Corte cita a Piag Córdoba para que explique el origen de su riqueza y asuntos de par política. La senadora tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia. Buscan establecer si se benefició personalmente de la liberación de secuestrados y si recibió dineros de Venezuela. La senadora Piag Córdoba del Pacto Histórico ya tiene cita ante la Corte Suprema de Justicia para que explique asuntos relacionados con la par política y el origen de sus bienes. Se trata de una citación a versión libre para el próximo 28 de julio en la sana especial de instrucción. Allí, la Corte buscará establecer si la congresista se benefició de la liberación de secuestrados de las tintas par y si, en algún punto de su carrera, recibió dinero desde Venezuela para financiar sus candidaturas políticas. Como es bien sabido, Córdoba fue una pieza clave durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para mediar en la liberación de secuestrados a manos de esa guerrilla. Para esa época de inicio de los 2000, la senadora servía como facilitadora entre el gobierno Uribe y las FARC, de manera que abogaba por la liberación específica de algunas personas y ofrecía beneficios del gobierno a cambio, todo eso bajo mecanismos legales y aprobados por el entonces mandatario. Pese a que eso le funcionó durante ese tiempo y adquirió amplio reconocimiento político. Años después comenzaron a señalar a Córdoba de retrasar secuestros y hacer canjes para su beneficio personal. En mayo de este año, la Corte habría estudiado si archivaba la investigación. Sin embargo, esa misma Sala Especial de Instrucción consideró que el proceso debía seguir en firme. El tema había estado calmado durante un par de años. Sin embargo, volvió a los reflectores públicos, luego de que Andrés Vázquez Moreno, este asesor de Piedad Córdoba, la acusara de supuestamente utilizar la mediación y la liberación de secuestrados con fines políticos. Uno de esos casos sería el de Betancourt, quien fue liberada en 2008 en medio de la operación Hacking. Esta decisión de la Corte se suma a las batallas perdidas que ha tenido la senadora, como intentar frenar la extradición de su hermano Álvaro Córdoba por narcotráfico. Además, estas citaciones de la Corte le llegan a Piedad Córdoba en épocas de soledad política. Pese a que Córdoba volvió armeo político de la mano del Pacto Histórico y del mismo Petro, el jefe de estado decidió apartarla de su campaña mientras resuelve las sus citaciones jurídicas.